Salmo 98 Cantada Jehová canción nueva, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salud. En ojos de las gentes ha descubierto su justicia. Hace acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salud de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y salmead. Salmead a Jehová con arpa, con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame la mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo, delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud.